Me apuesto a enseñar la posibilidad Cuántas reglas en tus manuales Para poder relacionarme Con el vasallo del pasado No rígate, solo con mi marca Tú eres esclavo, pensante Llamado, esclavos sabios Esclavos de la Cicola Especialización en maestrías Que abran unos ojos, puta mentiras Dinero fácil, drogas alucinante Te encuentras siempre limpia No hay interpasar todas tus vidas Envermisto, no es de vida Trabajas y te descansas 5M, fuera de casa ¡Gracias amigos de FGM! ¡Amarcamos! ¡Trabajo, estribuyo! ¡Trabajo, más estudios! ¡Más trabajo, esclavos! ¡Mescuentes, ángeles! ¡Familias! ¡Vamos de la misa! ¡Felices de apreciación! ¡Mas tu sonrisas! ¡Fuerta noche, guapa! ¡Vamos de la misa! ¡Sinfele! ¡Yo no duerme la vida! ¡Esta noche, guapa! ¡Pensate! ¡Que triste! ¡Esta noche, guapa! ¡Trabajo, estribuyo!